Varios jóvenes y estudiantes de diferentes establecimientos educativos participaron, a la vez conocieron sobre el desarrollo de estas disciplinas deportivas. Cada uno de nuestros deportes para que la población se acerque y lo conozca y que pueda posteriormente acercarse a practicar los deportes que vamos a presentar en sus debidos horarios y en sus debidos días. Bueno, nosotros como disciplina de levantamiento de pesas ahorita vamos a dar una exhibición presentando los ejercicios que se practican en el levantamiento de pesas, los ejercicios técnicos. Lo que es el arranque, envió unos ejercicios auxiliares, invitar a los estudiantes, invitar a los niños que van pasando por el parque para que puedan llegar con nosotros, puedan llegar a conocer el levantamiento de pesas y practicarlo y representar posteriormente a nuestro departamento. Bueno, claro que sí, los beneficios tanto para niños y jóvenes es el fortalecimiento de la masa ósea, fortalecimiento muscular, también tenemos, vamos a fortalecer lo que es el sistema psicológico, mayor seguridad, mayor autoestima, son algunos de los beneficios que presentamos. Melvin Poo, entrenador del levantamiento de pesas de Totonicapán.